¡Suscríbete al canal! ¡Mérico! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres hacer esto ahora, amigo? ¿O quieres que te llame en la cabeza ahora para esa chica pobre? Ok, pero... Nos luchamos como hombres, no como perros. No es mal. No es mal. Gracias, mi hermano. Ahora las personas están finally listas. Hoy luchamos el coronel. Señor, hay presionadores en la caja que se luchan en nuestra parte. ¿Puedes salvarlos? Algunos de mis mejores hombres están en la caja de Allende. Ellos serán un gran ayuda para nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al parque! ¡Suscríbete al parque! ¡Vamos a la machine gun, John! Podemos usar la gunpowder para abrir la puerta. ¡Vamos a abrir los barros! ¡Va a mi signo! ¡Ahora hermanos! ¡Puñe malos! ¡Ahora fuego! ¡Como retreating! ¡Adelante! ¡A la mansión! ¡Gracias! ¡Rege puertes! ¡Cállate la puerta abajo! ¡Cállate más de arriba! ¡Cállate! ¡Más preparados! ¡Defende la puerta! ¡No puede ser nadie entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bil! ¡Now, voy a la siguiente! ¡Bil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bil! ¡Bil! ¡Give up, Williamson! ¡Power to death! ¡Bil! 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 ¡Suscríbete al canal!